Una vez más, para todas las jovencitas colegialas de mi Perú querido ¿Y dónde están las colegialas? A ver, arriba las manitos, arriba las manos Con la calidad de siempre, gracias a los amigos de Activo Records No, 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 no puedo quererte, no, 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 no puedo amarte Inocente, colegiala, tengo miedo a amarte Jovencita, colegiala, tengo miedo a amarte, tengo miedo a amarte ¡Qué bonita que estás! Sí, 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 seremos amigos ¡Y nada más! Sí, 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 quiero ser tu amiga Si me amas, si me quieres, tienes que comprender ¡Olé! Y que soy joven, colegiala, con mucho futuro, con mucho futuro Jovencita, colegiala, no, no puedo quererte Es un mensaje Para toda la juventud peruana ¡De tu amiga! ¡De tu amiga! ¡El Diana de los Andes! Sí, 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 quiero ser tu amiga ¡Olé! Sí, 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 seremos amigos ¡Vamos a ver! Y si me amas, si me quieres, tienes que comprender ¡Y nada más! Y que soy joven, colegiala, con mucho futuro, con mucho futuro ¡Y nada más, chicas! Por eso, amigo, yo te digo Que me comprendas que soy joven Solo te pido que me quieras Como una amiga y nada más ¡Olé! Por eso, amigo, yo te digo Que me comprendas que soy joven Solo te pido que me quieras Como una amiga y nada más ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, tío! Lo está ganando mi tía Justina Kise ¡Mazunco! ¡White Petweb! ¡Denta y uno! ¡Denta y dos! ¡Labarindo! ¡Están cortitos! ¡Están cortitos! ¡El Diana de los Andes! Me parece que están ganando las mujeres ¿Qué pasó con los hombres? ¡Ya no puede ya! ¡Es la nueva generación del requinto! ¡Ahora! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es la bulla! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Así, así, así, así ! ¡Eliana, Eliana, Eliana, Eliana ! Gracias por ver el video.